¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están? Les habla como siempre su amigo y servidor, el Pastor Eber Rublero. Esta vez para hablar de Evangelismo en Acción. Específicamente, vamos a hablar de los talentos puestos en acción en el Evangelismo. ¿Cómo? Recordemos, estamos siguiendo el método de Jesús. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú y yo tenemos una misión, es ir y disipular, bautizar y enseñar. Pero, ¿cómo se logra? Yo quiero ahora compartir una parte de la Biblia que es contundente en hablar de cómo los miembros de un grupo pequeño, de una iglesia, tenemos que proceder para hacer Evangelismo. En el Nuevo Testamento, en Romanos, el capítulo 12 y el versículo 4 en adelante, dicen de esta manera. 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si el de servicio, en servir, o el de enseñanza, en enseñar, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. ¿Qué está enseñando esta parte de la Biblia? Lo que está enseñando es que cada uno de los miembros, hablemos del grupo pequeño, es importante. Cada miembro, hablemos de la iglesia, es importante, porque cada uno de ellos, tiene don espiritual. Dios le ha dado dones espirituales a la iglesia. Los dones espirituales se van a llevar a cabo únicamente cuando se pongan en acción junto con los demás miembros del cuerpo de Cristo Jesús. Por ejemplo, en un grupo pequeño, a alguien Dios le ha dado el don de la administración. Entonces va a ser la persona que va a coordinar, va a administrar, cómo se va a llevar a cabo ese grupo pequeño. Pero alguien tiene el don de la enseñanza en ese grupo pequeño. Ella va a ser la persona que va a enseñarnos la palabra del Señor, porque tiene el don de la enseñanza. Y lo va a hacer de manera práctica, de manera entendible, de manera directa, con un objetivo a lograr, porque tiene el don de la enseñanza. Pero alguien tendrá el don de la hospitalidad. Va a ser la persona que nos va a atender. A lo mejor nuestro anfitrión va a hacernos sentir bien cuando llegamos a esa reunión, porque está ejerciendo el don que Dios le ha dado. Allí mismo va a haber una persona que tenga el don de la intercesión, el don de la oración por otras personas. Y cuando demos a conocer nuestras peticiones allí, esa persona va a orar con fe, va a orar con entusiasmo, tendrá una palabra de ánimo para nosotros. Vamos a sentir y a creer que esas peticiones tendrán su respuesta, porque Dios es un Dios de poder. Pero Dios usó a alguien con ese don de la intercesión para ayudarnos a los demás a creer y a confiar en Dios. Y podemos seguir enumerando. Alguien tendrá allí, por ejemplo, el don de la exhortación, que cuando va a haber algo que no está correctamente, pues va a tener la manera, el amor, la paciencia para corregir y para exhortar. Alguien se está desanimando, no vino una, dos veces a la reunión, esa persona con ese don de exhortación, algo va a hacer, una visita, una llamada, un mensaje, una cita para decirle, vamos hermano, vamos jóvenes, ánimo, sigamos. Se dan cuenta, cuando en un grupo pequeño, cuando en una iglesia, todos ponen el don espiritual que Dios les ha dado al servicio de Dios y con la intención de hacer evangelismo, va a ser un grupo poderoso. La persona que va a llegar ahí, va a sentir que todos hacen algo y lo hacen bien. Y va a decir, ¿y ahora yo qué puedo hacer? Es más, pronto tendremos en el grupo pequeño, pronto tendremos en la iglesia, más personas sumándose con los dones espirituales que van a recibir también al momento de ingresar a la iglesia a través del bautismo. y por eso es que en iglesias tenemos ministerios. ¿Por qué? Porque cuando se unen dos personas, por ejemplo, que les gusta, que tienen el don de la oración, van a hacer un ministerio de oración para la iglesia. y así se fortalece el trabajo misionero en la iglesia. Vamos ahora a la parte práctica. y vamos a hacernos tres preguntas. Es más, puedes anotar las tres preguntas para responderlas por escrito. Primera pregunta, anota el don que Dios te ha dado. ¿Qué don te ha dado Dios? Responde la pregunta. ¿Qué don te ha dado Dios? Yo sé que hay más de uno, pero ¿qué don te ha dado Dios? Uno, ahora. ¿Ya? Segunda pregunta, ¿cómo estás ejerciendo ese don para hacer evangelismo? ¿Cómo estás ejerciendo ese don para hacer evangelismo? Responde. Y tercera pregunta, ¿qué dones más te gustaría recibir para hacer evangelismo? ¿Qué dones más deseas obtener para hacer evangelismo? Escríbelos. ¿Te imaginas? Me gustaría tener el don de, y anótalo, para hacer evangelismo. Los dones no son para honra nuestra o para que nos traten bien o para que nosotros podamos salir adelante. No. Los dones espirituales, dice la Biblia, son para edificación de la iglesia. Los dones espirituales son para el cumplimiento de la misión de ganar almas para Cristo Jesús. Que Dios prospere los dones espirituales que te ha dado y que sean usados para llevar almas a los pies de Cristo Jesús. Dios te bendiga. No. 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 Gracias por ver el video